Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles a esta hora desde el Congreso Nacional, diputada Lizy Matute Cano, sobre este informe que ha dado a conocer hoy el Consejo Nacional Anticorrupción, valga la repetición, corrupción sobre la compra del avión presidencial. Gracias Alex, un saludo para todo el pueblo hondureño. Bueno, creo que todos presenciamos el informe que debe a conocer el CNA, de acuerdo a la información que ha circulado, que es de lo que yo puedo hablar, que fue la información que circuló, entiendo que fue una compra que se hizo a través de la tasa de seguridad, pero luego también circuló un informe que habla de, o más bien un documento que dice que se hizo la reversión de los fondos, o sea que se hizo la devolución por parte de la embajada, incluso documentos firmados que como le repito, hemos visto que han circulado y que eso es lo que hace que sea efectivamente una donación. Creo que las investigaciones se deben de hacer, si fue la compra hecha correctamente y luego la devolución hecha correctamente, no veo donde esté ningún acto de corrupción. No obstante, si lo hay, pues también se le debe deducir responsabilidades a quien corresponda. Este informe que también ha respondido por parte de las exautoridades del Partido Nacional, en cuanto a los manejos de los fondos de la tasa de seguridad, ¿se hizo de manera transparente el manejo de los fondos? Mira Alex, yo creo que cada cual acá debe de rendir cuentas por lo que hizo, por lo que firmó, por lo que ejecutó, verdad, lo que nosotros, y digo nosotros porque yo fui parte del Poder Ejecutivo, yo he sido funcionaria pública y cada quien cuando firma un documento debe de hacerse responsable de sus actos. En lo que no estoy de acuerdo, y eso siempre lo he manifestado, es que sacan información, circula información, muchas veces es falsa, y al final de cuentas queda en el colecto imaginario de la gente lo que vieron de inicio. Sin embargo, existen los entes que deducen las responsabilidades, existen los entes que hacen la investigación, y creo que cualquier acto irregular, que cualquier funcionario público de cualquier gobierno, incluyendo este, porque hemos visto cualquier cantidad de actos irregulares, por ejemplo, ya investigaron el tema de la grama del estadio, verdad, que mientras en los hospitales no hay medicinas, mientras la gente se está muriendo y tiene que salir a comprar una aguja, algodón y todos los insumos y las medicinas, la grama del estadio nacional costó esa exuberante cantidad de millones de lempiras. Hoy la gente está sufriendo tremendamente por el tema delincuencial, los homicidios, los feminicidios, y no vemos ningún tipo de inversión en la seguridad de la gente, que se trata, los dos temas se tratan de la vida de las personas. Entonces yo creo que también deben de empezar a señalar todas las irregularidades que en este gobierno se han presentado, que han sido muchísimas, además del incumplimiento de todas las promesas, ahí están los peajes. El mismo avión por el que usted me pregunta no se ha vendido, dijeron que lo iban a vender. Ahí está un sinnúmero de cosas que podemos enumerar, que no han cumplido y que no han ejecutado y que también deben ser señalados e investigados. Bueno, muchas gracias, diputada Lissi Matute, cano con nosotros a esta hora de la noche desde el Congreso Nacional. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes al estudio.